¿Cuál fue el desafío de la comedia? Uno de los desafíos más grandes que tuve como actor dentro de la comedia me pasó en Otelo, dirigida por Dan Shemmett, creo que fue hace unos tres años, donde había un personaje que me había tocado a mí que se llamaba Buffon, era uno de los buffones de las obras de Shakespeare, que como era una apuesta que el director lo estaba llamando algo más contemporáneo, en el trabajo de los ensayos, primero le empezó a enfocarlo el personaje en un lugar más similar a lo que tiene que ver con alguien que hace stand-up, ahora, en la actualidad, y poco a poco yo le fui introduciendo algunas características, que un día el director viene y me dice, estoy imaginando que tu personaje podría ser una drag queen, ¿te animás? y yo le dije, me encantaría, y me dijo, bueno, presentame la mañana, y ahí, me acuerdo que fue un sábado, tenía que mostrarlo al otro día, el domingo, salí a buscar todo lo que se me ocurrió para poder generar un personaje súper complejo como es una drag queen, obviamente que al otro día presenté una cosa horrible, pero que el director creo que le dio potencial y a partir de ahí lo fuimos trabajando, lo cual fue un gran desafío para mí, porque tuve que aprender a automaquillarme, el maquillaje me llevaba cuatro horas, o sea, todo el proceso entre el maquillaje, tuve también que hacer un proceso de investigación muy grande, que seguí el proceso de otros drags que ya estaban en el medio, que me pasaron varios tips como hacer distintas, falsear el cuerpo para hacerlo más femenino, y nada, fue un desafío muy grande, me acuerdo que durante todo el proceso de ensayo, los ensayos empezaban a las dos y media de la tarde y yo me levantaba a las ocho de la mañana y empezaba a maquillarme con cosas que me había donado mi madre y mi hermana, que muchas cosas estaban vencidas, pero yo trataba como de entrenarme todos los días para lograr algo digno, porque nunca fui hábil con mis manos en el maquillaje, y bueno, nada, después con el proceso de ensayo, ya después de dos meses de funciones creo que logré algo bastante digno en cuanto al maquillaje, pero fue un desafío y una experiencia increíble poder representar un personaje con esas características en el Solís, con un director de esas características, alguien a quien admiro mucho, y en una obra de Shakespeare. Dan Gemet es un tipo de director que a mí me da mucho placer trabajar, porque él tiene una idea clara de lo que quiere conseguir, pero no sabe cómo, entonces siempre él trabaja mucho con lo que el actor o los técnicos le proponen, y siempre hay un ida y vuelta, nosotros le proponemos algo y él eso quizás tome cosas de esas y te sugiera otras, y es como realmente es un proceso que se siente el ensayo error, ensayo error, ensayo error, siempre con un clima de trabajo muy positivo, lo cual creo que permite que uno se sienta muy libre y aflora un lado muy creativo.